Muy buenas a todos, acá estamos con un nuevo episodio, hey, de Happy Wheels, si ven que no se ve bien, no pude arreglar la cámara todavía, así que bueno, a ver, ah no lo prepare, no importa, bueno este es el episodio 4, a ver, ahora me cago, si no carga por dios, esto podría llegar a ser un fail, la 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 la, bueno ahora si estamos, lo pude hacer cargar, bien, así que bueno, vamos a empezar señores, que se le le arrancamos con, no, esto no, Matrix, 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 que es esto, cualquiera, no, 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 no quiero jugarlo, quiero jugarlo, bien, a ver, vamos con el Valtrow, o sea, un lanzador de pelotas, ya arrancamos, arrancamos con, Llegaron pelotas, no, 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 bien, 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 y, bien, me gano otras pelotas, y, y, no, para atrás no, y, bueno, me gano otras pelotas más, porque vaya ahí va no, me pase me pase otra vez, ya me tendrían que haber dado como 20 pelotas, 25 ahí y otra vez vamos a vuelta bien, ahora me ganan las 3 pelotas y ahora tremendo no voy a reitar de black boss el jefe negro el jefe negro vamos con el jefe negro el jefe negro, tiene guantes no, 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 no dale, dale, dale el jefe negro el jefe negro mierda ok perdí a mi hijo ah, para atrás creo que el hijo se llamaba Timmy, ay, que miedo ay, my god bien, bien, bien el jefe negro no va hot air o sea, el balón de aire caliente o sea, es como un globo ero estático nanananananananananana nanananana escucha la música bien, 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 bien empiezo a caer empiezo a caer que va mi globo que va mi globo bien bueno, que le pasa al globo a ver, baja no, 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 no ok, va flip front flip digo adiós Globos aerostaticos, me cago en... Tisis esparta Tisis esparta No, me olvido la espada No, me va a ver Me va a caer en el culo Para, va de vuelta Va de vuelta, ok, porque te la clavo hacia el culo Me la clavo en el cerebro Me va a haber retrasado Bien, va a haber retrasado, no me puede haber tocado Me, me, me Últimate trolling, no voy a jugar a ese Porque en el episodio anterior Jugué a eso y no, no era Osea, no era, no, era un troll Y la pasé muy mal Ok, esto es un wrong swing Por qué dice 99% imposible Ah no, que era 99% Posible I believe I can fly, no No, por qué, oh si Si, 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 te vivo eh Drop down Ni, 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 ni Bueno, mientras la gente se aburrió Bueno, me suelto acá Que pasa, oh A ver, vamos 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 Siiii, victoria Bien Bien, no importa Vamos, vamos con uno más Vamos con uno más Epic rope swing A ver, los rope swing Vamos los rope swing Yeah Yeah Entra ahí Bien Nananana Nananana No, 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 no te llevé mi pierna Pero te olvidaste el cuerpo Tengo Que idiota Bien, se había olvidado el cuerpo El cañón ese Mmm Mmm Puta Ya Buah, ya, ya, ya Bien A la mierda Tremendo Oh, Shirena Bien, vamos, vamos, otro más Otro más Otro Robeswing, bien, cerramos con este Robeswing A ver Este es su primer Robeswing Tiene pinta de que no es como su Robeswing O sea, puede ser el primero Pero el tipo ya la tiene como recalada Arre negro Bien, baja Entra ahí en los triángulos Bien Oh, my arm Ah, bien, te rompe los brazos y al último te rompe la cabeza Me cago en Ay, ¿por qué me agarra siempre? Ahí viene, ahí viene la cabeza Dios, Dios, bueno, no importa Lo vamos a dejar acá Dios, bueno Eh Hasta acá estamos El cuarto episodio Cuarto episodio Ok, la serie más larga que tenemos por ahora Vamos a hacer episodios, ok, me suena el teléfono Bueno, nos vemos la próxima Adiós